El grupo Cumbia Night ha llegado muy especialmente para la gente de San Pablo y Topan, para la gente de los activos SDC y palitos locos para la banda presente de Toluca que hoy nos acompaña. El tema nos dice, nunca, nunca pensé. Y esto para que baila el sabloso, nunca pensé. Vamos a bailar. Nunca pensé, enamorarme de ti, no sé si fue tu mirada, tal vez tu sonrisa y destino es así. Para Leti, las chicas de atención. Para Leti, las chicas de atención. Tal vez me vi ilusionado al creer tus mentiras, estuve atado a un mundo sin vida esperando que un día fuera para mí. Tema de esceno. ¡Cumbia! Esa noche, para el Duercas. Estas se acompañan, Duercas. Para táxicas, demoniosas, para la chaparrita, miren. Está el club, impacto, upa, upa. Yablitos Club. Esa noche. Para vanecerle su amor Lupita. Sí, hija Lupita, el vice. Y para su perro. Y habló de Toluca. Ya sé que tu palabra ya no vale nada Ahora los hechos desnudados Tú le estás bailando Tú emocionas retumbando Vagación charla Ya se viene reportando Para Xhaka Xhaka Esperando un día fuera para mí Para la RPV Condon Para Xhakis El Sky Sacker Para Pequeño Xandela Para Pati Loco 100% Timbal Para Diabricos Aleta Yugo Para Widi Espinosa Echegado Valor Para Checo Fantasio Loco Estas asociaciones METP Y METI BALA Ya ves Sé que tu palabra ya no vale nada Ahora los hechos desnudados Tú le vas a ver Y ya vivías con él Tal vez te he ilusionado Al creer tus mentiras Estuve a ver Ahí está para la chiquita Mari La GNS Hidalgo México Esa noche Baila la cumbia Vagasación AF El Diablo Rigo Para las chupacabras Los Epenja Rubia Charralito El Visita de Sombra para el Chido Para el Chivas El Chicharón Pollo Para Kevin El Yona El Camilo Mix Y si miles de estrellas Pero hoy no son la luna Hay miles de mujeres Pero como ten ninguna Para Vero De Sombra, Adrián Para Borritos, Tetris Ay, el amor, el amor Estuve atado Al mundo sin vida Esperando Para mí Esta noche Nunca pensé Un Vianoy Esa noche Para los locos Cristalocos Para Enis Esta noche Rangel y Genia Para Llamas y Trujas Para El Monroy Si puedo No arriesgarme por ti Si algún día decides La huida sin mí Correr a sus brazos Ya sé Ya llegó mi compadre Oscar Delantes De Calibla Ajá Tal vez me vi ilusionado Al ver tus mentiras Estuve atado Un mundo sin vida Para los vaguitos De la 16 Para Chepe ¿Dónde? Para Yai Yiego Hugo Borrego Para Morritos Mantras Medas Para Nenis Nenukis No hay más Un día Un día Con él Tal vez Me ilusionado Esa noche Tu mentiras Estuve a todo el mundo Y con mi compadre Gonzalo Calderón Si no fueras Me vamos a pedir un saludo Esa noche Solución Total Cumbia Esa noche Nunca pensé Para Nuclas Fantásticos Para Calendos Vivir Vivir Jr No sé si fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Esa noche Por el que te quedo así Nunca pensé Y me enamoré Para mi esposa Cintia Para amiga Carmen Ysela Mis agujos famosos Jokers Y Manoso Enamorado Hay el amor Ya no haga falta Meterte en mi cama Brindarte mis sueños Entregar el alma Entrar en tu mundo Y hacerte Tremoliz Para mí Las zapas bonitos De Toluca Es alfú Impacto Ufa Ufa Se ve con el sello Perrón Me he ilusionado Al creer tus mentiras Y te estuve En todo el mundo Sin vida Esperando que un día Fuera para mí Ay, Bruja Solidera Al revés Un saludo Bruja Solidera Estás pendejo Ajá Un día Y hablo de Toluca Nunca pensé En nuestro amor Para ti Tal vez sea un momento Tal vez una Para pequeños y malocos Para morros locos Niños de quizás Epopeye Ojo rojo Bocas En corazón contento Epopeye Para Pelicanos Para Pelicanos Blanques Para Nexio Para Vega Blanco Scholes Para López Chichito E.B.T. Val Un día Un día Un día Días con él Y habló de Toluca Tal vez Me he ilusionado Al creer tus mentiras Estuve atado Un mundo Sin vida Esperando Un día Fuera para mí Y ya se va la cumbia Sé que tu palabra Ya no vale nada Ahora Cuércoles No me han tu alma Sabía Esa es la familia Es que anda loca Es famoso Uri Es famoso Sandy Flores Para veces Amor 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 Banchos Locos O sea O sea Bueno El Diablo De Toluca Toluca Ok Ahora Haremos una Corina invitación Rápidamente Proximadamente Dice 28 de mayo Sonido timbal Nos vemos en San Bartó Mundo del Progreso Y los 15 años De Carol Y Sandy Todo mundo invitado Todo mundo invitado El día 28 de mayo Coral Y Sandy 15 años San Bartó De Progreso Todo mundo invitado El Diablo de Toluca Creo que sí Creo que sí La invitación Ahora Seguimos Con el invitación Próximo Domingo Nos vemos Estamos en la Crespa Timbalera Todo mundo invitado Allá nos vemos Con Cinco padres carínicos Del barrio Allá nos vemos En su aniversario Todo mundo invitado Sonido Nueva York Sonido timbal Oscar Durantes Estuvo confirmado Con el equipo Nueva York Con el equipo timbal Allá nos vemos El día 28 de noviembre Queremos saludos Para el corte Dice Nos acompaña Para Carmen Para El Pelón Para la banda Para El Comita Queremos dar un saludo Timbaltos Locos Activos SBC Taluca Queremos dar un saludo Para los niños Sorrideros Dice Para el no de Sarajera Para el canelito Si un mocito Si un bonero Si un timadero De corazón Queremos dar un saludo Hoy en esta nueva ocasión Queremos saludos Para mi compadre El famosísimo Internacional Sorrideros La Roca Queremos dar un saludo Hoy en esta nueva ocasión Para saludar Muy especial Hoy le haga bienvenida Mi compadre Calderón Que sí Gonzalo Calderón Solución Total Queremos dar un saludo En esta nueva ocasión Queremos dar un saludo Para mi compadre Yair Que se quiere echar unos guaguis Avísame Tan siquiera